El tiempo en México para este fin de semana, se espera entonces que venga con frío, con viento y con lluvias por el frente número 12, su masa ártica también y una vaguada activa sobre toda esta zona. El nuevo frente frío número 12 estará entonces recorriendo varias entidades durante este fin de semana y llegando aire ártico debilitado, pero teniendo un reforzamiento en combinación también con una vaguada que favorecerá entonces todo esto a las lluvias, a los vientos, al frío y también a la presencia de nieblas. Las condiciones estarán entonces de ambiente fresco a fríos, con lluvias y vientos que se prevén en estados del noreste, oriente y parte del sureste, así como también en el altiplano para este fin de semana, por la presencia del frente frío número 12 y por el aire ártico. El tiempo seguirá siendo entonces favorable para que el ingreso de frentes fríos vengan cargadas con masas de aire polar ártico, seguido también de ambientes más fríos, de nieblas, de lluvia y de viento, pero que desafortunadamente no es generalizado. Por ahora seguirán estos efectos concentrados en la vertiente del golfo, persistiendo caluroso en el pacífico. ¿Cómo combinará entonces cómo se desplazará el desplazamiento del frente frío número 12 y también del aire ártico? Como se mencionó, el origen de esta masa de aire fue en Siberia, centro oriental, y ha comenzado a desplazarse sobre los estados del noreste desde esta madrugada, impulsando al nuevo frente frío 12, totalmente incorrecto y mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional, como el número 11 que se disipó en el Golfo y este nuevo es totalmente ajeno. Durante el mediodía entonces del jueves, el frente frío se extendió desde el oriente de Chihuahua hasta el norte de Tamaulipas y el centro de Nuevo León. También se aproximó al norte de Veracruz al atardecer para cruzar esta región en la noche. Para el día de hoy, el transcurso de este viernes, el frente se estacionará entonces al sur de Veracruz y a sus límites con Tabasco. El aire ártico estaría invadiendo estas próximas 24 a 48 horas desde Chihuahua hasta Veracruz y descendiendo notablemente la temperatura, generando un evento norte e incrementando nubosidad con lluvias aisladas. El evento norte para este fin de semana, ubicado en el Golfo de México, tendrá intensidades de hasta 70 km por hora, siendo mayores en Tejuatepec y superando los 100 km por hora. Ya para el día de mañana sábado, se espera que, de forma estacionaria en el Golfo de México, se quedaría el Frente 12 y siendo probable un reforzamiento ártico desde el sureste de Estados Unidos el domingo, con efectos en la vertiente del Golfo y la península de Yucatán, logrando extenderse hacia el altiplano de forma más debilitada. ¿Cuál sería el comportamiento más específico de los efectos meteorológicos para este fin de semana en México? Se estarán concentrando en el norte, en el noreste, en el oriente, centro y sureste de México, siendo lo más relevante desde las ubicaciones de Coahuila a Tamaulipas, pues allí presentará un ambiente fresco a frío, con nieblas y presencia de lluvias. En menor intensidad se verían estos efectos en el norte, en el oriente, sureste y centro de México, pero ayudarían a regular las temperaturas dentro de los siguientes días. Habrán entonces cambios térmicos de frío y de calor, desde el jueves de hecho ya se estaban sintiendo pues la mitad centro-norte de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas y el noroeste de Chihuahua, resentirán entonces un ambiente fresco a frío, incluso menores en montañas con densas nieblas y nubosidad baja. Las demás entidades entonces desde aquel momento se ha sentido pues algún tipo de enfriamiento, con esto el ambiente frío entonces será más relevante en las localidades de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León y de Tamaulipas, pero persistiendo caluroso en estados costeros y de la planicie, principalmente del pacífico hasta 35 grados centígrados o más. En el amanecer de este viernes entonces llegaron temperaturas de 0 a 10 grados centígrados registrados en Chihuahua y Coahuila, con 10 a 15 grados centígrados en Nuevo León y Tamaulipas, y por la tarde se van a mantener frescas a frías en el norte y noreste en dichos estados, extendiéndose hasta Veracruz y a los estados de la Huasteca con 15 a 20 grados centígrados en promedio. El noreste mexicano entonces se sentirá más la disminución de las temperaturas y continuando caluroso a mayor de 32 grados centígrados en las costas y planicies. El reforzamiento del aire ártico llegaría entonces ya el domingo en la noche, haciéndose evidente desde el día lunes. El ambiente fresco a frío matutino estará presente desde el sábado y domingo en el norte, en el centro y noreste y oriente de México, pero comenzando a calentarse por la tarde para ser templado de 15 a 25 grados centígrados y desde el jueves han estado sintiendo precipitaciones aisladas y tal vez mínimas entre Nuevo León, Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Puebla, en Huaxaca, en Chiapas y Campeche. Para el día de hoy, viernes aumentaron estas precipitaciones en la Huasteca, en el centro sur de Veracruz, y sus límites con Tabasco, Huaxaca y Chiapas, con 5 a 15 milímetros y puntuales de 30 a 50 milímetros, siendo mayores al sur del Golfo de México, incluyendo los Tuxtlas. Para el día sábado ya disminuirían notablemente estas lluvias, solo con eventos aislados en costas del Golfo de México. Las lluvias serán moderadas a fuertes e irán aumentando para este fin de semana, en el oriente y principalmente en el noreste de México, por la activación de una vaguada. Es a partir del día ya domingo, entre la tarde y la noche, con una vaguada activa al oeste del Golfo, que incrementarían notablemente estas lluvias en sectores de Tamaulipas, de Nuevo León, de Veracruz, y también en el oriente de Coahuila, estimándose acumulados de 5 a 20 milímetros, puntuales de 30 a 50 milímetros, y mayores cercanos a 100 milímetros para el día lunes. Se espera que para este fin de semana entonces se disipe este viento en el Golfo de México, y quedando en el Istmo, y especialmente en el Golfo de Tejuatepec, con 90 a 120 kilómetros por hora. Se reactivaría y se extendería en casi todo el Golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, de lunes a martes próximo. Prepárate entonces para este fin de semana, pues el clima en México viene cargado de frío, de lluvias y de fuertes vientos, por el Frente Frío número 12. Este fenómeno viene acompañado de aire ártico, que hará descender las temperaturas en el norte, noreste y oriente del país. Las mañanas serían gélidas, con registros de 0 a 10 grados centígrados, mientras que en las costas del Pacífico, el calor seguiría intenso, superando los 35 grados centígrados. Las lluvias serían moderadas a fuertes, y la tensión entonces también debe tenerse con el evento norte, pues traería vientos de hasta 70 kilómetros por hora en el Golfo de México, y ráfagas de 120 en el Istmo y el Golfo de Tejuatepec. El Frente Frío 12 no se va a detener, pues tendrá un posible refuerzo ártico desde el domingo, para la próxima semana entonces, se ve que pinta para una semana más intensa.